En las últimas horas en el municipio de Buenaventura fue descubierto un sitio clandestino utilizado para fabricar y adulterar licor. En el lugar fueron encontradas 31 botellas de licor de las cuales varias se observaban en su interior larvas o partículas desconocidas no aptas para el consumo humano. 177 sellos, 38 tapas, 85 etiquetas con la marca y similitudes de una marca de aguardiente, una prensa para sellar e incrustar las tapas en las botellas y un tanque con cerca de 100 litros de un líquido con similitudes y olor a licor, el cual sería envasado en las botellas vacías para posteriormente ser comercializado como licor original. A la policía le llama la atención que dentro de este líquido fueron encontradas algunas impurezas, así como también larvas y un fuerte olor a líquido para limpiar pisos, hecho que sin lugar a dudas ha permitido determinar que estas personas se encontraban fabricando licor de manera artesanal y adulterado para posteriormente ser comercializado en diferentes centros nocturnos. En el lugar fue capturado un ciudadano de 79 años de edad natural de Nariño, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente junto con los elementos materiales probatorios antes en mención por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.